La doctora Annelis Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, recomienda que como parte del plan de vacunación contra el COVID, tras conocerse llegada del primer lote de Sputnik, el Estado debe dar prioridad a los médicos que son quienes la aplicarán a la población. Si hablamos de programación, una de las cosas que debe de tenerse planificado, Andriña, es el hecho de que los pacientes, ¿qué grupo de pacientes crees que sea la prioridad? Generalmente, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que ese grupo de pacientes prioritarios son los trabajadores de la salud que están en contacto directo con los pacientes. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los laboratoristas. Y ese personal tiene que ser cubierto tanto en los espacios de unidades de salud públicas como los que ejercen también en áreas privadas, ¿verdad? Para que haya entonces un inicio de un buen plan estratégico de vacunación, tiene que cubrir inicialmente a los sectores más vulnerables. En una segunda parte vienen todos los adultos mayores y que tienen enfermedades de riesgo, como hipertensión, diabetes y cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón. Esos son los grupos de prioridad. Y ya después el resto de la población, ¿verdad? Un segundo paso tiene que ser definitivamente la logística, es decir, quiénes la van a aplicar, dónde la van a aplicar, cómo la van a guardar. Lo bueno con la vacuna Sputnik es que tiene una necesidad de refrigeración de 2 a 8 grados. Eso en cualquier refrigeradora lo puedes tener. La doctora Pérez señala que es importante que la población mantenga medidas contra el COVID aunque sean vacunados. Es importante que la población tenga el acceso a esa información, porque si no va a haber cierta desconfianza para ponerse la vacunación. Y si ya creamos desconfianza, va a costar mucho después llegar a, cuando ya las podamos tener con más facilidad, va a costar también que el paciente se la quiera aplicar porque va a decir no sé qué me están poniendo, no me explicaron mayor cosa de cómo iban a ser las reacciones adversas, qué posibilidades tenía yo de seguir cubriéndome si ya tuve el COVID para ponerme la vacuna. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que aún poniéndote la vacuna te puede dar el COVID, pero la diferencia es que si te da, te da leve. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.